Bienvenidos, amigas y amigas, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que nos quieran ver desde su teléfono inteligente o su tablet, lo pueden hacer también a través de www.ucsgrtv.com. El día de hoy, como siempre, tenemos un tema muy interesante para muchos de ustedes que de seguro alguna vez en su vida han padecido de una urticaria. ¿Qué es una urticaria? Pues bueno, eso lo vamos a dilucidar un poquito más adelante, pero seguramente, repito, todas alguna vez han presentado algunas ronchas en su cuerpo con picazón y si esto se produce de manera recurrente, es decir, no desaparecen, sino que aparecen por un tiempo, se van, vuelven a aparecer y así continuamente, pues ya podríamos estar hablando seguramente de una urticaria crónica, que es el tema del día de hoy. ¿Cuándo realmente podemos hablar de una urticaria? ¿Qué es una urticaria? ¿Toda roncha que aparece en la piel es una urticaria o no? Perfecto. La urticaria usualmente, la lesión principal es la roncha y la roncha no debe tener ninguna escama o nada en la parte superficial de la piel. Son usualmente edematosas, es decir, algo hinchadas y tienen un color más claro o más pálido que el resto de la piel porque los vasos sanguíneos se contraen debido a una sustancia llamada histamina. Correcto. Ahora, una sola roncha no hace urticaria. La urticaria viene en brotes de múltiples ronchas, algunas pueden estar aisladas o confluir, es decir, juntarse y hacer ronchas más grandes. ¿Y pueden aparecer en varias partes del cuerpo al mismo tiempo o hay una ubicación específica? No, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. ¿Y qué provoca la aparición de la urticaria? La urticaria no es una enfermedad propiamente dicha, es un patrón reaccional, es un síntoma que trata de avisar que el cuerpo está reaccionando a algo en específico. En el 50% de las ocasiones no sabemos qué lo causa. Aproximadamente de esa mitad, un porcentaje importante se causa por infecciones respiratorias altas, es decir, de los bronquios, de la garganta, y el restante tienes problemas de tiroides, problemas de alergias a medicamentos y un porcentaje muy pequeño se mencionan alimentos también. O sea que realmente la urticaria no necesariamente es una reacción alérgica como muchos piensan o sí? Es considerada no alérgica pero involucra sustancias como la histamina, como un anticuerpo que se llama IGE que son asociados a la alergia. Pero realmente no es un estímulo alérgico, es reactivo. Hay alergias que pueden presentar con lesiones urticariformes, es decir, que parecen urticaria, pero que no es urticaria propiamente dicho. Correcto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hablar de urticaria aguda y urticaria crónica, que es nuestro tema de hoy? Las urticarias agudas usualmente están separadas de las crónicas por un periodo de seis semanas. Para ser consideradas crónicas tienen que pasar seis semanas y tener más de dos o tres episodios al día. Las urticarias fluctúan cada roncha alrededor de 24 horas y una de las cosas que preguntamos los dermatólogos es si la roncha ha permanecido más o menos tiempo, porque eso nos permite diferenciar qué lo podría estar causando. Bueno, cuando hay una urticaria crónica lo más importante es tratar de descartar si hay algún factor detonante. La gran mayoría, como mencioné, por lo menos la mitad, no tienen ningún agente causal. Pero en la otra proporción hay que investigar la posibilidad de infecciones de vías urinarias, infecciones de vías respiratorias. Parásitos en nuestro país es muy común, sobre todo las amebas y la yardalamblin. El helicobacter pylori se ha demostrado que hoy día puede causar urticaria a gente con abscesos dentales. Aparte de eso, moviéndonos a los infecciosos hay causas endocrinológicas. Es decir, la gente con problemas de tiroides puede desarrollar urticaria y es uno de los marcadores que usualmente buscamos. Finalmente, hay causas más oscuras en las cuales podríamos suponer o investigar causas autoinmunes, es decir, en las cuales el sistema de defensa del cuerpo ataca a partes de la piel o ciertos órganos y se manifiesta, dentro de muchos síntomas, la urticaria. Es realmente recomendable investigarla. Si el proceso ha desaparecido en las seis semanas, no hay preocupación, pero si es algo que persiste, siempre es mejor saber si no hay nada que lo esté causando. Como mencioné, hay problemas infecciosos, hay problemas de las glándulas endocrinológicas, hay problemas autoinmunes, pero hay causas aún más raras que pueden estar como en los linfomas. Entonces, la urticaria puede ser algo, solo el síntoma de algo que sucede adentro, puede ser molestoso, puede ser controlado con medicaciones, pero no estamos atacando el verdadero problema y eso siempre es bueno diagnosticarlo a tiempo. La urticaria crónica es contagiosa. No, la urticaria no es contagiosa, es un proceso, como mencionamos antes, una reacción del cuerpo hacia un estímulo, pero no la puede contagiar a otra persona ni a ningún familiar. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida mi amiga, ¿cómo se llama y de dónde nos llama? Muchas gracias, felicidades por este buen programa que tienen ustedes. Muchísimas gracias. Mire, doctor, yo quería saber qué diferencia hay entre la urticaria y la psoriasis, si es lo mismo o no es. Perfecto, excelente pregunta mi amiga, ¿cuál es su nombre y de dónde nos llama? Perdón, desde Puerto Viejo. Bienvenida mi amiga, entonces vamos a atender su consulta inmediatamente. ¿Perdón? Vamos a atender su consulta inmediatamente. Bueno, para contestarle, no son la misma cosa, son enfermedades completamente diferentes. La una es una enfermedad, la psoriasis, como mencioné la urticaria, es un patrón, una reacción a algo. La psoriasis es muy característica, son placas rojas que descaman una escamita muy gris, casi nacarada. Esa es hereditaria, se distribuye en lugares especiales como los codos, las rodillas, pero no tiene nada que ver con urticaria, como mencioné al principio, la urticaria usualmente no tiene nada en la superficie, es simplemente algo levantadita y un poco más pálida que el resto de la piel. La urticaria crónica es simplemente un picor de la piel. Hay que tratar de distinguir. Las ronchas de la urticaria pican, pero la picazón por sí sola de la piel, de una piel que no tiene nada, puede tener muchas causas, algunas externas o algunas internas. Eso también requiere ser investigado. Dentro de las cosas más peligrosas podrían ser un linfoma, como el linfoma de Hodgkin. Se puede manifestar con picazón, sin ninguna urticaria o sin ronchas. Eso hay que dejarlo bastante claro. Pero no siempre que tienes picazón en el cuerpo tienes linfoma, por si acaso. No, no siempre. Puede ser tan sencillo como tener la piel seca. La resequedad de la piel causa picazón. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda la ciudad de Cuenca. Bienvenida, mi amiga. Un abrazo para nuestros amigos televidentes de Cuenca. Cuéntenos cómo la podemos ayudar. Mira, yo tuve un caso muy raro. Tuve una urticaria en mi embarazo. Me salió de ver, tuve cinco meses picazones en el cuerpo. No tuve reciclada de la piel. No tuve nada de ronchas, no tuve nada de eso. Pero la cuestión es que tuve en todo mi embarazo, tuve pulpi y picazones en el cuerpo. Desde la punta de los pies hasta la cabeza, hasta los ojos y todo eso. Me hicieron exámenes con todo tipo de especialistas, pero ellos decían que no sabía por qué era la reacción de mi picazón tanto de eso. Perfecto. Mi pregunta es, ¿y qué me pasó eso en mi embarazo? Quisiera saber si eso me puede ocurrir cuando yo tenga otro bebé. Muy buena pregunta, excelente. Mire, su consulta, muy interesante el caso de hecho, pero yo quisiera preguntarte, José, esto que nos está comentando nuestra amiga que dice que no tenía ronchas, ¿es una urticaria o es una situación que puede presentarse en ciertos embarazos? La picazón en el embarazo puede deberse a muchas causas. Si no hay lesiones en la piel, no es urticaria. Lo importante a investigar en estos casos es una cosa que se llama colestasis del embarazo. Exactamente. Y eso sí, es cuando, por alguna razón, la bilirrubina, que es sintetizada en el hígado, está en niveles más altos, no es excretada normalmente por el cuerpo y podría traer consecuencias en el niño. Esa es una de las causas importantes a considerar. Como mencioné, la simple resequedad de la piel puede causar picazón. Ahora, ¿puede tener el paciente urticaria durante el embarazo? Sí, la urticaria es común, se puede ver en el embarazo, pero no debería durar todo el embarazo. Tiene que tener ciclos. Si es una urticaria crónica, podría durar bastante. Ahora, hay una enfermedad poco común que se llama enfermedad de pápulas y placas, alguna de ellas urticariformes, y lo que la distingue del resto es que usualmente se presenta en las, empieza en el ombligo y en las estrías del embarazo, después distribuyéndose el resto del cuerpo. Esa sí se puede repetir. Lo interesante sería investigar es que si tuvo urticaria y esa urticaria se repite con los ciclos menstruales, eso podría ser una causa hormonal de la urticaria y en todo caso podría repetirse en el embarazo. La urticaria crónica es una alergia. La urticaria en general no es una alergia. Pueden haber alergias con lesiones de urticaria, pero no es una alergia propiamente dicha. Las urticarias tienen, dentro de los factores que lo desencadenan, agentes que participan en las alergias, como mencionamos la histamina y la inmunoglobulina. Pero no es definida, por definición no es una alergia. La urticaria crónica causa limitaciones en las personas que la padecen. O sea, ¿tú crees que una urticaria puede llegar a ser limitante? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, eso no es un mito. La limitación se debe principalmente a la picazón, a la picación que puede conllevar a falta de sueño significativa. Uno de los tratamientos que nosotros ofrecemos es tratar de controlar por lo menos la picazón. Capaz las lesiones no se van completamente, pero la falta de sueño es significativamente importante dependiendo de la labor que se desempeña. Entonces podría afectar. Puede ser muy molesto, ¿verdad? Y una pregunta, ¿una persona se puede levantar por la picazón? Es decir, ¿pueden aparecer las ronchas mientras uno está dormido? ¿Puede aparecer en cualquier momento del día? Pueden aparecer en cualquier momento del día, pueden aparecer durante la noche. Y lo interesante de la urticaria es que no se va completamente sin tratamiento. O sea, yo tengo tres, cuatro ronchas en la espalda, durante el día o el siguiente día migran, no migran, salen nuevas en el pecho, en los brazos. O sea, constantemente estás desarrollando nuevas ronchas. O sea que si yo no consumo ningún tipo de tratamiento, estas van a seguir apareciendo en varias partes de mi cuerpo. Hasta que la urticaria por sí sola decida irse o hasta que logremos conocerse de algún agente detonante. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Una pregunta para el doctor Ayagui. Encantado. Sí, yo tengo la piel seca. En algunas ocasiones me ha picado bastante, ya me han visto, me ha visto mi dermatólogo, me ha recetado remedios que me han jurado. Pero hay un detalle, que esto me pasa en el calor. Ok. Precisamente cuando la piel se seca menos, ¿por qué no me pasa en el frío en que se seca más la piel? Bueno, eso se me ha pasado de preguntarle a mi dermatólogo, quisiera que me explique el doctor Ayagui. Muchas gracias. Interesante su pregunta. Muchas gracias a usted, mi amiga. Bien, es interesante la percepción de ella, ¿no? Dice que por qué ocurre más en el calor y no durante el frío el tema de la picazón. Justo tras cámaras estuvimos conversando un poquito sobre esto, ¿verdad? Es interesante y habría que ver cuál es la causa inicial de la picazón, porque usted puede tener piel sensible por naturaleza y hay diferentes factores que pueden hacer que la piel pique más o menos. Pero en climas calientes, una de las cosas que puede estar causando, primero, el tejido de la ropa que usted trae, los detergentes con los que lava la ropa. Al sudar, el sudor puede de alguna manera extraer ciertos componentes impregnados en la ropa o en las fragancias que usted consume y hacer que su piel reaccione contra ellos, sin usted saber que es de alguna manera sensible a estos componentes. Esa podría ser una de las causas, que el sudor de alguna manera la hace a usted más sensible frente a estos elementos que durante el frío no la molestan. Hola, muy buenas noches. Dios lo bendiga, doctor. Muchísimas gracias, igualmente. Diga. Mire, a mi hermana le salió unas picaditas como incones. Se le eché unas ronchitas rojas. Pero, ¿qué pasa? Que esto era una picazón como que si tuviera un gusanito por dentro. Ya. Y de ahí le salió de nuevo en otra parte de la pierna, pero en la pierna. Ok. En la pierna. Y este día se fue a hacer ver, le dieron un antibiótico. Pero, ¿qué pasa? Que se le curaba ahí y le volvía a salir a otro lado. Y así consecutivamente. Ya. Y le sigue saliendo y es así una picazón terrible. Uh-huh. Ahora, otra cosita. A mi papi le salió, dicen que es herpes. Ya. Y aquí en la cintura tiene terriblemente. Ok. Le mandaron unas pastillitas para el herpes. Pero, por eso, se muere del dolor porque le clínica. Mi querida amiga, entonces, su consulta es sobre su papá. Dos cosas diferentes. Ok. Son dos cosas. Ok. Exactamente. Bien. Muchísimas gracias por su inquietud. Bien. José. En el primer caso, ¿tú crees que eso haya sido urticaria? Muy probablemente no. Lo más común que tiene esa presentación son las picadas de mosquitos. Las picadas por insectos. Usualmente una o dos ronchitas, por llamarlo de esa manera, en las piernas. Hay un signo en dermatología conocido como el desayuno, almuerzo y la cena. Son tres ronchitas, uno al lado de la otra. Ya. Sugieren picadura por insectos. Pero podrían parecer ronchitas de urticaria muy localizadas. Ya. No están en todo el cuerpo y se suelen ir en tres, cuatro días. Muy pruriginosas. Y en el segundo caso, que hablaba de su papá que tenía herpes en la cintura. El herpes zóster, probablemente a lo que ella se refiere, es una reactivación del virus de la varicela. No vamos a ahondar eso. Eso usualmente sigue el trayecto de un nervio. Como sigue el trayecto de un nervio, cuando se resuelve, durante la erupción y cuando se resuelve el proceso, deja una neuralgia, es decir, un dolor en el nervio, que puede ser tratado con medicamentos. Pero eso ya tiene que ser medicado más adelante. Interesante. Bien. ¿Qué te parece, José, si ahora, antes de hablar del tratamiento, atendemos otra llamada que tenemos en espera? Seguro. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está mi amiga? Para mi favor, te quiero hacer una consulta. Sabe que a mí cuando me coge el sol, me hace unas ronchitas así rojitas pequeñitas y me da una comisión bien fuerte. Y el mismo caso es con mi hija y ahora con mi bebecito. Entonces igual a mi hija le coge el sol y ya le sale unos granitos rojitos y es una picazón bien fuerte. ¿En alguna parte del cuerpo en particular? A mí en particular es en los brazos que más sujetos tengo y el cuello. Si no me he puesto protector, entonces igual a mi hija le ha hecho ahora, le ha hecho unas ronchitas en el cuello. Muy bien, mi amiga. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestra amiga que nos consulta por el tema del sol? Como mencionamos al principio del programa, hay diferentes causas. Y no ahondamos mucho en eso porque hay urticarias físicas. Hay urticarias causadas por agua a cualquier temperatura. Hay urticarias causadas por calor, por frío. Hay urticarias solar. Y todo esto puede ser testeado con lámparas especiales. Hay urticarias, la del frío, por ejemplo. Si usted pone un cubo de hielo, al sacarse el cubo de hielo, deja una placa de urticaria donde estuvo. Entonces, eso es posible. Hay urticarias colinérgicas donde sale la urticaria donde uno suda. Entonces, todo eso tiene que ser investigado y puede ser tratado usualmente de forma bastante, bastante completa. ¿Qué te parece si ahora sí nos comentas un poquito sobre en qué consiste el tratamiento de la urticaria? ¿Qué pueden recibir aquellas personas que están teniendo este problema para poder aliviar los síntomas? Porque ya hemos visto que una de las características es la picazón, ¿verdad? Así es. Que puede ser muy molestosa e incluso afectar en tu calidad de vida. Así es. Bueno, el pilar del tratamiento de la urticaria es el uso de antihistamínicos. Como decimos el Benadryl, la cetiricina, diferentes antihistamínicos. Usamos en la mañana antihistamínicos que no causen sueño. Y en la noche, algunos sedantes que puedan dejar al paciente dormir. Los podemos usar a dosis más altas de lo establecido. Son bien tolerados, pero son necesarios en muchos casos. Si esto no es suficiente, si la erupción es muy extensa, ya tiene mucho tiempo y el paciente no ha dormido, se pueden dar dosis pequeñas y a corto plazo de esteroides sistémicos, de cortisona. No es recomendable dar eso por mucho tiempo porque la cortisona se conoce que tiene efectos secundarios. Es muy buena quitando el evento, pero no es la solución. Es para quitar el síntoma. Finalmente, hay un nuevo medicamento en el mercado que se llama omalizumab. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea la IgE, la inmunoglobulina de la cual conversábamos al principio, que se encarga o por lo menos tiene un componente en el desarrollo de la urticaria. Es uno de los medicamentos más recientes que ha salido en el mercado y se aplica de forma subcutánea en los pacientes. ¿Y hay algún medicamento que se pueda poner de forma atópica para aliviar la aportación? Sí, la gente usa calamina porque le da esa sensación de frío que distrae a las terminaciones nerviosas y les hace sentir que no tienen tanta picazón. Lo otro que se puede hacer, conjunto con la cortisona oral, se pueden dar cortisona atópica, es decir, en crema o en lociones, para mejorar y hacer que las lesiones desaparezcan más rápido. Pero es importante mencionar que ninguno de estos es cura de la urticaria. La urticaria se va por sí sola cuando ella quiere o si encontramos un agente causal y logramos parar el factor detonante. Perfecto, perfecto. Es decir, estamos aliviando los síntomas. Así es. ¿Qué te parece, José, si atendemos una llamada que tenemos en nuestra línea telefónica? Hola, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Bienvenido, mi amigo. ¿Cómo lo podemos ayudar? Le quería hacer una pregunta de la urticaria con el vitíligo. ¿Son iguales o no? Perfecto. Muchísimas gracias por su consulta. Bien, ¿el vitíligo y la urticaria tienen alguna relación? ¿Son dos condiciones completamente diferentes? ¿Qué les podemos decir, doctor? El vitíligo y la urticaria no tienen realmente ningún componente que las una. El vitíligo es una enfermedad, como mencionamos antes, autoinmune, donde sus defensas atacan las células que producen el pigmento de la piel, los melanocitos. Y poco a poco esas células en esa área empiezan a morir. No tiene nada que ver con la urticaria. Es decir, el uno es un problema de pigmentación y el otro es un problema en el que aparecen ronchas y picazón. Son dos cosas completamente diferentes. Y justamente para que nuestros amigos que nos están viendo tengan más clara la situación, ¿qué te parece si revisamos unas fotografías y nos explicas un poquito qué es lo que estamos viendo en pantalla? Bueno, esa es la lesión clásica de la urticaria. Como la ven levantada, bordes netos, un poco pálida. Eso lo causa la vasoconstricción local que lo hace la histamina y algunas prostaglandinas. Esa es la primera. Podemos ver la siguiente. Esta es una urticaria por frío, como lo mencionábamos antes. A este paciente se le ha aplicado un hielo, un cubo de hielo. Y luego al retirarlo podemos observar igual, bien demarcado, una roncha, cuadradita en este caso, y cae por donde ha caído el agua fría. La beta roja, ¿verdad? Es el agua fría que ha rodado por la piel. Interesante. ¿Y acá? Esta es algo que yo quería mencionar. Hay un cuadro que se llama vasculitis urticariana. Es un poco diferente. Parte de los cuadros crónicos. No pica mucho, pero arde más. Arde. Y cuando dice vasculitis, es decir que hay inflamación de los vasos sanguíneos. Este cuadro no es frecuente, pero puede estar asociado a mayores problemas, como lo mencioné, las enfermedades autoinmunes, en este caso el lupus, y requiere ser investigado. Y corréjeme si me equivoco, ahí no se ven pálidas las lesiones. No se ven pálidas. Se ven rojizas. Así es. Tienen puntitos rojos y cuando se van, dejan una pigmentación café o morada. Es decir, como que hubo un moretón que se fue con la roncha. Correcto. Creo que tenemos una más. Y finalmente, quería mostrar lo que se conoce como dermografismo. Viene la palabra dermopiel, grafismo, escribir. Y es, los pacientes que tienen urticaria, uno puede elicitar este fenómeno con la uña, con algún objeto de borde redondo, rasparlo en la piel y crear estas figuras. E indican que este paciente está sufriendo algún tipo de proceso urticariano. Y si una persona no ha presentado urticaria y tiene ese tipo de apariciones, digamos, cuando se raspa o se toca la piel, ¿de qué es sugestivo esto? Eh, los encasilla en un grupo de gente sensible. Por ejemplo, los atópicos pueden tener, hay dermografismos blancos y rojos. Ese es un dermografismo rojo. Pero no necesariamente significa que uno tiene urticaria, sino que puede ser sensible o puede estar predispuesto a desarrollarla. ¿La urticaria puede ser causada por picaduras de insectos? A mi hija le dio después de un viaje y nunca me dieron una respuesta exacta. Muy buena pregunta. ¿Una picadura de insectos puede desencadenar una urticaria o la picadura de insectos genera una roncha que es producto de la picadura y hasta ahí? Así es. La picadura de insectos no causa una urticaria. Puede causar una roncha y puede parecerse. Ahora, hay reacciones anafilácticas, reacciones alérgicas muy severas como las abejas. Ya. Capaz la televidente se refiere a eso, pero eso podría ser lo que causó. Y eso puede incluir ronchas, congestión de la boca, edema. Eso sí es más posible. Ok. Bien, José. Me acaban de indicar que tenemos una llamada telefónica en espera. ¿Qué te parece si la tenemos? Sí, seguro. Hola. Muy buenas noches. Hola. Buenas. Bienvenido. Buenas noches, doctor. ¿Cómo la podemos atender? Mira, yo no quisiera tomar el tema específico del doctor. Yo solamente quiero hacerle... ¿Por qué no se hace una...? Yo sé lo difícil que es llegar a ser médico, ¿no? Y mucho más médico general que sobre... Yo creo que son unos 6, 8 años de estudios. Ajá. Y luego para sacar una especialidad, diga el traumatólogo, dermatólogo, lo que sea, unos 4 o 5 años más para especialidad. ¿Cuál es su pregunta, mi amigo? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se hace un programa referente a los cuentistas que aparecen con una cápsula X que curan 5, 10, 20 enfermedades? Esa es mi inquietud. ¿Cómo ciertos medios de comunicación se prestan para estafar al público? Ok, ok. Y discúlpenme, me siento muy indignado con estos medios de comunicación que se prestan para estafar y para... Son cómplices de estos tales curanderos, o yo no sé qué son. Aparecen con un remedio que le cura 10, 20 enfermedades. Aparentemente todo. Así es. Justamente, mi amigo, esa es una de las intenciones de que nosotros tengamos programas educativos como Viva Mejor. La intención es justamente educar a la población para que por parte de ustedes justamente no crean en ese tipo de situaciones. Ya aquí siempre estamos en compañía de especialistas muy bien preparados y que justamente lo que nos ayudan es, junto a ustedes por supuesto, que son quienes hacen muchas consultas, aclarar muchas dudas, pero ya desde un punto de vista científico y haciendo a un lado, por supuesto, cualquier situación, como usted acaba de mencionar, que entra en la categoría de estafa, ¿verdad? Entonces, le agradecemos mucho su comentario y por supuesto a nuestros amigos televidentes, todo el apoyo que siempre constantemente nos lo hacen saber a través de nuestras redes sociales. Bien, ¿qué te parece, Pepe, si hablamos un poquito sobre, al final, las recomendaciones de las personas que tienen o han padecido urticaria y qué se les puede decir frente a la aparición de este tipo de lesiones? Primero que no se preocupen seguramente, ¿no? Así es. A mí lo que me gustaría recalcar es primero que no es contagioso. Correcto. Segundo, me gustaría mencionar que si es una urticaria crónica, si tiene más de seis semanas, busquen un dermatólogo, es recomendable investigar a ver si no hay un detonante que pueda ser tratado de forma más directa, porque si no estaríamos tratando simplemente el síntoma y no la causa de base. Finalmente, en situaciones específicas donde la urticaria viene asociada a dolores articulares, si son recurrentes, si se asocian a fiebres, es importante que vean a un médico porque podrían tener asociaciones relevantes. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos muy pronto en su programa. Dígame. No soy un mono vestido de cera. 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 No soy un mono vestido de cera.